El ritmo es el peor enemigo que tenés en este campeonato, el peor rival. ¿Qué tal? Sí, 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 creo que tenemos que solucionar nuestros inconvenientes, nuestros problemas. Un auto que es difícil de interpretarlo, de analizarlo, un auto de pola después va a estar muy mal en carrera. Nos pasa, nos sucede y bueno, hay que ver y entender cuál es ese inconveniente. Yo sabía que la Pol de ayer no era un potencial real, sabía que era un auto que íbamos a estar quinto o sexto, pero no veinte. O sea, en la carrera estaba para estar veinte, me pasaban con facilidad y bueno, es lo que pude hacer. Traté de mantenerme tranquilo, sereno para sumar. Llegué a estar quince, después hubo algunos errores de algunos pilotos, algunos toques y abandono que me depositaron al puesto once. Así que, nada, a pensar en lo que viene y a tratar de enderezar este rumbo que nos tiene preocupados muchas veces en la carrera. Dijiste también que de casualidad zafaste un toque ahí entre Cursero y Ortel. Sí, por suerte lo vi con tiempo. No vi cómo fue el accidente, pero sí veo que se ponen los dos autos, tanto de Dulcera como de Ortel y de Costado. Alcancé a pasar bien, Giannini se pone muy lento en ese momento y después lo alcanzo a superar y me vuelve a pasar. Fue una linda pelea que tuve con Giannini. Cuando hago el análisis de cómo salgo a correr, en la carrera ya estoy lento. Parece que no tengo ritmo, parece que vengo para atrás, pero en realidad ya salgo lento. Muchos autos que estaban detrás mío venían con mejor potencial y ya se ponen enseguida como para buscar atacar. Y en el caso mío, para defenderme. Así que, no, no, no es una cuestión de pista ni de fecha. Es una cuestión de interpretar qué es lo que pasa para mí, ¿no? En mi análisis con esta temperatura. Los autos funcionan de una manera en invierno, funcionan de otra manera en verano. Y cuando hay temperatura, sí, inclusive más temperatura va a haber al final del año. Bueno, hay variables que hacen que los autos tengan buen ritmo y hay variables que hacen que los autos tengan mal ritmo. Así que, para mí, pasa por interpretar esa situación que, indudablemente, todavía no la hemos resuelto.